Música No miraba la vida pasar, parado en la orilla Fuego que quise y no pude parar Fue mi vida, tu amor, cada noche, hoy me luciré Y tan tristeza, mi pena y mi soledad Cuántas veces en ti, de verdad, que ya estaba perdido No voy a dar todo más corazón Por volver a estar un día Compasito en mi casa, compa, que así como tú Como tú Soy avante como tú Alguien que me trompo también, mi sueño, mi sueño, mi sueño, mi hermana Así como tú Alguien que me hiciera el amor Como tú Con esa ternura Así como tú Igual como tú Así como tú Como tú Quiere así como tú Alguien que me vuelva, mi sueño, mi hermana Alguien que me hiciera el amor Como tú Con esa ternura Así como tú Alguien que me hiciera el amor Como tú Así como tú Alguien que me hiciera el amor Alguien que me hiciera el amor Alguien que me hiciera el amor Y tan tristeza, mi pena y mi soledad Alguien que me hiciera el amor Y tan tristeza, mi sueño, mi sueño, mi sueño Alguien que me hiciera el amor Como tú, como tú, soy abate como tú Alguien que de pronto cambiara mi serena mi serena Alguien que me hiciera el amor como tú Con grisa y ardura así como tú Igual como tú, así como tú Alguien que de pronto cambiara mi serena mi serena Como tú, así como tú Alguien que de pronto cambiara mi serena mi serena Alguien que de pronto cambiara mi serena Como tú, con grisa y ardura así como tú Igual como tú, así como tú Soñaba como tú Yo, yo le doy gracias al cielo, porque encontré lo que yo quiero Como tú, soñaba en mi como tú Con tu belleza, mi guía, la ha cambiado mi vida Y ya no hay soledad Como tú, soñaba en mi como tú Vamos a hacer una distinta y mi madre Mamita y la yo quiero a una mujer como tú Como tú, soñaba en mi como tú Ven a bailar conmigo, sí Ven a gozar conmigo, mamita Si esta noche viva, tú no bailas así Como tú, soñaba en mi como tú Me escucha, me siento tan caliente En el que me ha cambiado, pues suena y esperanza Es mi vida igual Para mí, mamita En el que me ha cambiado, pues suena y esperanza ¡Cantarón! ¡Cantarón! Somos tú, son caballos como tú Y hay mi cariño Tú y él, lo que se llama Tú y él, lo que querías Somos tú, son caballos como tú Y desde el cielo he recibido la noticia Y una mierda en la mano sin querer Y yo soy mi mujer Como tú, son caballos como tú Porque contigo fue noche más linda Y un mundo más linda Y yo te digo que no quiero una mujer Una mujer como tú Como tú, son caballos como tú Porque solo quiero estar contigo Marita linda, cereza, abraza y te anima Y te he visto una lengua Como tú, son caballos como tú Lucha, me siento tan bonito A tener que admirar Pues seré mi esperanza Y guayar y baro ¡No! 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 ¡A qu 밑a, ya! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!